Buenos días mis amigos, miren la propuesta que tenemos hoy día para celebrar el Día de los Enamorados. Unos bolobanes rellenos con ensalada de camarón, mire adornado bien bonito. También tenemos otros bolobanes en forma de corazón, rellenos de chantilly o whipped cream como le conocen aquí, con fresas o strawberries de dos maneras, miren aquí hice corazones pequeñitos que también se ve tan bonito y unas rosas hechas con manzana, canela y azúcar morena, espolvoreadas con azúcar glas. ¿Quieren acompañarme a hacer esta receta? Pues vamos, vamos a que me acompañen para que hagamos juntos estos deliciosos bocaditos. Para la elaboración de los bolobanes vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Camarones, tengo más o menos unos 10-12 camarones limpios, aquí ya desvenados. Una hoja de lechuga, lavada limpia y cortada en trozos pequeños. Una cucharadita de mantequilla y un poquito de ajo machacado. Les he mezclado aquí así, con esto vamos a freír los camarones. Hierbitas, que siempre es cilantro perejil bien picado. Vamos a necesitar una mezcla de salsa de tomate con mayonesa. Una cucharadita de cada uno. Un molde. Yo voy a utilizar este molde de corazón. Ustedes pueden utilizar, si tienen un molde redondo, el que tengan. Huevo, la yema de un huevo mezclado con una cucharadita de leche. Esto va a servir para pintar el pan. Harina, un poco de harina para ayudarnos a extender la masa. También vamos a necesitar sal y pimienta al gusto. Y la masa, que se llama así, ¿no? Es la masa hojalre. Aquí se llama puff pastry. Aquí vienen dos hojitas. Ahora les voy a presentar los ingredientes para hacer deliciosas rositas de manzana. Entonces, vamos a necesitar aquí, yo ya tengo en agua, con limón, picado más o menos unas tres manzanas. Ya les voy a enseñar cómo picar. Vamos a necesitar miel, un poquito de miel, un poco de harina. Nada más de estos para ayudarse a extender la masa. Aquí tenemos azúcar. Si ustedes tienen de la morena o de la regular, no importa. Una cucharadita con media cucharadita de canela molida. Ya tengo aquí mezclada. Y la masa hojaldre, ¿no? Quiero enseñarles cómo vamos a picar la manzana. Yo tengo aquí, yo reservado aquí para enseñarles a ustedes. Entonces, miren, tenemos así la manzana, la picamos a la mitad. Vamos a retirar un poquito el corazón. Así de esta manera. De un lado, del otro lado. Y la tenemos limpia así. Y la vamos a ir cortando de esta manera. En rodajitas. Miren. Y vamos a poner aquí en esta agua que ya está con limón. Porque si no la ponemos en limón, se nos va oxidando. Por último, vamos a hacer otros bolobanes. Esta vez rellenos de whipped cream. Y los vamos a adornar con estos corazones que yo les voy a enseñar cómo los he hecho. Vamos a necesitar la masa hojaldre. La whipped cream. Yo estoy utilizando de esta marca. Ustedes, si quieren, pueden hacer su propio whipped cream. Yo la he comprado esta. Harina. Un poco de harina para estirar la masa. Yema. Yema de huevo bien batido con dos cucharitas de leche. Azúcar glas para espolvorear por encima. Tenemos aquí moldes. Yo tengo molde. Un molde de corazón grande. Un molde mediano. Y otro pequeñito. Las frutillas. Aquí he reservado esta frutilla para enseñarles cómo hice. Vamos a retirar. Primero la parte de arriba de la frutilla. Vamos a cortar este frente, ¿no? Vamos a cortar así. Porque es esta parte rojita que vamos a necesitar para hacer el corazón. Le voy haciendo de esta manera. Voy retirando así. Y ya tenemos aquí nuestro corazón. Miren. ¿Sí ven? Y estos pequeñitos también vamos a ocupar el otro lado de la frutilla. Miren. Así. Y tenemos listo para hacer con este molde pequeñito. Le sacamos así. Podemos sacar dos si queremos de aquí. Miren. Ya tenemos aquí nuestros corazoncitos. Voy a poner aquí para que se vea bien. Y ya. Esto nos va a servir para adornar nuestros bolobanes. Vamos a empezar a hacer nuestras rosas de manzanas. Vamos a estirar aquí la masa de hojaldre. Yo le he puesto aquí harina. Le abrimos así. Vamos a espejear un poquito más de harina por encima. Y vamos a tratar de estirar de esta manera. Estiramos de un lado y de otro. Para que se nos haga un poquito más grande. Ya más o menos les voy a indicar cómo queda. Mientras tanto, vamos a ir encendiendo el horno. Vamos a encender a 350 grados. He estado estirando aquí más o menos. Yo quiero sacar unas cuatro rosas. Entonces, miren. Quiero enseñarles con una reglita. Tengo aquí de 6 centímetros. 6, 12, 18, 24. Voy a sacar cuatro rosas de 6 centímetros, ¿no? Si ustedes quieren más, entonces le continúan estirando un poquito más la masa para que salgan más rosas. ¿Ok? Estas son 6, 12, 18, 24 centímetros. Por este lado, más o menos por 29 o por 30. Que no tiene mucha importancia el largo de esto, ¿no? Pero ustedes pueden hacerle de 28 de 30 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es... Yo he marcado aquí 6, 6, 6 centímetros y acá también. Con una regla y un cortador de pizza vamos a ir cortando las franquitas así. Y así las tres más. Ya tengo aquí cortadas las cuatro tiras. De estas me van a salir nada más cuatro rosas. Ahora lo que vamos a hacer es que las manzanas que tenemos remojadas vamos a meterles 5 minutos al macrowave. Ya sacamos del macrowave. Hemos escurrido el agua y mire, el propósito de meterle al macrowave es que nos quede suavecitas. En el momento que le estamos doblando no se nos rompan. Ok, ya tenemos listo esto. Vamos también a meterle unos minutitos, unos 4 segundos, 4 o 5 segundos la miel. Para que se ponga un poquito aguada y poderla trabajar. Pero si ustedes no quieren utilizar miel, también pueden utilizar mermelada de manzana. Si tienen, sería mucho mejor. Vamos a utilizar una brocha y vamos a pintar para que se nos vaya pegando la manzana. Aquí. Así. Vamos poniendo. Ahora sí, la manzana vamos a poner de esta manera. Así. Tiene que ir sobresaliendo la parte rojita que tiene de la cáscara de la manzana, ¿no? Vamos a ir poniendo así. Así. Tenemos aquí esta azúcar mezclada con polvo de canela, ¿no? Entonces ustedes van a coger esto y van a ponerle así. Así poquito la espolvorea. La vamos a cerrar. Así. Y la vamos a enrollar. Miren. La enrollamos y miren cómo va quedando de tan hermosos. Y así vamos a hacer con todas estas cuatro tiras. Ya terminé de hacer aquí las cuatro rositas de hojaldre. Para meter en el horno, yo voy a ocupar este molde que es para hacer este muffins. También se puede hacer los brownies. Ok. Entonces voy a colocarles aquí. Y le voy a meter al horno más o menos por unos 20 a 25 minutos. Ahora, con la otra masa que teníamos, vamos a estirarla. Miren, yo ya estaba estirando aquí. Le estiran de una manera que vamos a sacar, vamos a necesitar ocho bolobanes, ¿no? Entonces, para hacer los bonobanes, ya tengo estirada aquí la masa. Voy a utilizar este molde de corazón. Y voy a ir sacando. Así. Y así vamos a ir sacando 16 moldes, ¿no? 16 corazones. Ya tengo aquí los 16 corazones. Ahora lo que vamos a hacer es que como voy a necesitar ocho bonobanes, entonces voy a pintar aquí los primeros. Tengo aquí tres en cada línea, ¿no? Tengo tres. Aquí tengo tres también. Voy a pintar pasando una hilera. Ya que les tengo aquí pintados, unos sí, otros no, unos sí, otros no. Los que no están pintados con el huevo, les voy a cortar. Si ustedes tienen un molde un poquito más grande, sería mejor. Yo nada más voy a utilizar el que tengo, que es este. Así. Y así le vamos quitando. Así. Y esto vamos a sobremontar en el que está pintado. Miren. Y va quedando así. Y así le vamos haciendo todos. Y ya cuando terminemos, vamos a poner en una bandeja que vamos a hornear y vamos a terminar de pintarlos, ¿no? Vamos a pintarlos así bien, uno por uno, para que tomen un color muy bonito. Y aquí también he puesto los corazoncitos que sobró de lo que abrimos esta parte, ¿no? Les pintamos así todos. Y luego vamos a meter al horno. Ahora vamos a hacer nuestra última preparación ya para ir armando los bolobanes. Ponemos en una sartén la mantequilla que estaba con el ajo. Entonces aquí vamos a esperar que se diluya poquito, porque aquí vamos a empezar a freír, nada más darle un toque de sabor a los camarones. Vamos a ir poniendo. ¿Sí? Ya vemos que ha absorbido de un lado el sabor de la mantequilla con el ajo. Enseguida damos la vuelta para que sea el otro lado. Ya están precocinados, ¿no? Es nada más para darle un toque de sabor. Apagamos y sacamos. Vamos a picar de esta manera. Y vamos a reservar unos cuatro camarones. Ya tengo picado aquí los camarones. Así, bien pequeño para que se vaya mezclando con la ensalada que vamos a hacer. Y ya tenemos listo aquí. Ahora vamos a hacer la ensalada. Vamos a poner a este camarón que picamos, vamos a ponerle la lechuga. Miren, aquí va la lechuga. Hemos mezclado mayonesa con salsa de tomate. Vamos a poner un poco. Al gusto, ¿no? Vamos a poner un poquito de las hierbitas. Vamos a poner pimienta. Y un poquitico de sal. Y eso ustedes saben que esto va al gusto. La sal y condimentos siempre es al gusto. Y vamos a mezclar. Ya tenemos aquí listos nuestros bolobanes. Quiero que vean cómo salieron los ocho bolobanes. Aquí también nuestras rosas que se ven tan hermosas. Vamos a coger un poquito de el azúcar glas. Tenemos aquí. Espolvoreamos de esta manera. Así. Mire, como yo ya les he hecho en las otras rositas. Y mire cómo se ven tan hermosas. Ahora vamos a rellenar nuestros bolobanes. Nuestros primeros cuatro bolobanes, ¿no? Cogemos una cucharita de ensalada. Vamos poniendo así. Vamos a poner un camarón. Aquí que se ve así bonito. Pero vamos a poner un poquito más de lechuga. Así. Y vamos a poner una rodajita. Mire, de estos tomates cherries. Si ven cómo se ve de tan bonito. Así vamos a hacer con los cuatro bolobanes. Y miren cómo va quedando. Ahora, los cuatro restantes voy a rellenar de esta crema whipped cream. Vamos a coger poquito a poquito. Yo tengo una cuchara pequeñita. Nos ayudamos de otra cucharita para que vaya entrando bien. Si ven, así. Que vaya bien relleno. Cosa que sea delicioso cuando ustedes van a dar un bocado. Y ya que tenemos eso, vamos a poner el corazón que teníamos de las frutillas. Vamos a acomodar de esta manera. Mire, cómo queda de hermoso. Y así vamos a hacer los otros tres restantes. Tenemos hecho todos nuestros bolobanes. Puse aquí dos con esos corazones pequeñitos que quedaron muy bonitos. Y dos con estos corazones grandes. Aquí como nos quedaron nuestras rosas de manzana. Ahora sí, vamos a la presentación. Una de las tantas presentaciones que podemos poner para celebrar nuestro día de San Valentín. El día del amor y la amistad. Con estos bocaditos tan deliciosos, quería decirles muchas gracias por todo el apoyo. Muchas gracias por su amor. Muchas gracias por su comprensión. Y quisiera que disfruten estos ricos bocaditos en su festejo del día del amor. Muchas gracias, como siempre, por escoger mi canal. Y nos vemos en otro próximo video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!